Muy buenas y bienvenidos El día de hoy os traigo un nuevo simulador que vamos a probar Vamos a ver que tal, ha salido relativamente hace muy poco Y está bastante bien, está jugándolo mucha gente Y digo, va, tiene buena pinta, vamos a probarlo Así que haremos una miniserie y vamos a ir viendo que tal Vamos a iniciar partida Creamos un perfil A ver, que tenemos para elegir Vamos a elegir así rapidito Este mismo Aceptar A ver, casco Mira, se le puede poner ahí un logo Vamos a dejar este Gira el personaje Está bonito ver los otros Sí, casi que este Es el más bonito Así que unas pegatinas y tal Tenemos también protectores para los oídos Que asco también se puede cambiar, creo No El color, vamos a dejarlo así en blanco Las gafas Vamos a dejarlo así mismo Nombre del jugador Vamos a ponerle JL Simulator Comienza tu partida Vale Vamos a darle ahí Crea una nueva empresa Vamos a darle en Europa mismo A ver A ver Elegir logotipo de la empresa Logotipo de la empresa Pero no me parece En alguna Vale A ver un logotipo Nos piden Mira, este me gusta Dar nombre a la empresa Vamos a ponerle lo mismo JL Simulator Vale Le damos a aceptar Y vamos allá Vamos a ver que tal He visto unos vídeos Y tiene buena pinta Así que iremos viendo Iremos haciendo una miniserie Y si veo que os gusta Y lo veis Pues subiremos más vídeos de esto A ver Un duro comienzo Tienes la sensación de ir Dando palos al ciego por la vida Mientras piensas en el futuro El destino llama a tu puerta Es medianoche Cuando suena el teléfono Se trata de JAP Un viejo amigo de la familia Y dueño de una constructora local Hay una tormenta muy fuerte Y necesita tu ayuda No eres consciente De lo que esta tormenta Tormentosa noche Va a alterar el curso de tu destino Bueno Ahí vemos que estamos ya ahí nosotros Vale A ver la cámara Hacia delante A los lados A ver Para correr Supongo que será como todos los juegos Sí Sigue los marcadores Y habla con Hop ¿Dónde están los marcadores? Ah mira Ahí tengo una Un puntito Azul Vamos a saltar Ahí hay otro Supongo que estará ahí El tal Hop Hop Aquí lo tenemos Vamos a ver que nos dice Bien ahí estás Espérate que no te hayas olvidado de mí Bueno Tal vez caes en la memoria Soy yo Hop Siempre supongo que algún día Te convertirías en representante Profesionales de la construcción Pues ahora es a poder demostrarlo Porque necesito urgentemente Tu ayuda Vamos En marcha No ha hecho una fuente de tormenta Y ha dejado una estela de daños a su paso Se ha producido un desprendimiento de tierra en el puente Que lleva al pueblo También ha caído un poste de electricidad Lo que ha dejado muchas partes del pueblo sin luz Hay que ir hasta allí Y despejar la carretera Necesitamos una palacargadora Que tengo que ir a buscar Será mejor que te pongas al volante del camión De la plataforma Y vayas delante Hasta que sigas el GPS Para llegar Vale Pues vamos allá A ver Aquí tenemos el camión este Plataforma 1, 4, 3, 2, 1 Vale Para entrar en todo Vale, a ver Abre el menú contextual Reacciona la luz Y enciende los faros Con F En modo cámara Luz Vale Vale Pues conducir frenado Usando WS Vale Pues nada Vamos a ir saliendo A ver como va esto Ahí nos marca el GPS Con una línea azul Con una línea azul Hostia Como se va esto Madre mía A ver Voy a probar una cosa Aquí está el semáforo Vamos a parar A ver Cámara Vale Está Está mejor A ver si se nos pone verde Vale Salimos Estoy jugando con el teclado No tengo ganas De poner el volante Además creo que hay que bajar Y subir mucho Los camiones Y las máquinas Así que Así de momento Bien Vale Estamos aquí ya Supongo que este es el bloqueo Vamos a apartar el camión Este A ver si da la vuelta Vamos a dejarlo aquí detrás Aquí mismo Vale Salimos Antes de nada Necesitamos luz Enciende el generador De electricidad Vale También está ahí Bien aparcado Vamos a encender El generador Vale Ahí arranca Ya tenemos luz Bueno Gráficamente Está bastante bien Lo he puesto en ultra Todo Tenemos que dejar la carretera De escombros No debería llevar mucho tiempo Con la pala cargadora Vale A ver ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Material Tierra grava Vale Hacer este material Para elevar La pala Ciérrala Vale Con las flechas Vale A llenar también Está claro Vale Pues nada Más o menos Vamos a ver A ver Vamos a darle F Es el otro menú Encendemos las luces ¿Qué más? Allá hay luces ¿Vos de trabajo? Sí Nos falta alguna más Ahí El rotativo Este También Vale Yo creo que está ya Bastante bien Tiene buena iluminación A ver Con las flechas Subir Bajar Vale Pues nada Vamos a acercarnos Al montón de tierra Este Aquí casi que voy a dejar Esta cámara Creo que será mejor Vale Vamos a ver Bajamos Este es para esto Y este para ahí Vale Pues nada Vamos a hacer Hostia Vamos llenos Sí Vale Tratamos un poco Bueno Toda ruidera Que hace Y vamos saliendo A ver Es que era la tierra En la zona marcada Cerca de la carretera ¿Dónde está eso? Ah vale Aquí detrás Supongo Tiene toda la pinta Sí Creo que sí Vale Vale Nos marca también El porcentaje De despejar El desprendimiento De tierra 33% Vale Está muy bien Eso Me gusta Vamos a ver Vamos otra vez Ahí Pues nada Vamos allá A ver Que no nos salgo Ahora Uy Que poca cosa He cogido Y ya nos marca 72% Despejado Ah pues Nos queda poco Ya Vale Vale Esto con joysticks Pues sería una Estaría muy bien Pero bueno Así Complicado Quieto A ver ¿Qué me dice ahí? Es una cargadora De ruedas En el área marcada Diríjase a hub Ah pues ya está Esto Despejado Qué raro Ahí aún queda Bastante tierra Pero bueno A hacer caso A lo que nos dicen Hostia Como va esto Muy sensible De nada Que le das Vale Vamos a dejar aquí La pala Aquí Te voy a dejar Vale Aquí está Nuestro amigo Hub Vamos a verlo A ver Qué nos dice La pala La pala La pala La pala La pala Nos vemos allí. Vale. Vale. Trabajo, hágase la luz, aceptado. Subir al camión, plataforma. Subimos al camión. Un camión, bueno. Bastante bien, pero podía estar mejor. Ah, pues esto es aquí, cerquita. Cerquita, cerquita, a ver. Ah, mira, aquí al lado. Supongo que tendré gasolinera descubierta. Supongo que tendré que parar aquí. Vamos a ver. Vamos a cambiar el modo de la forma, el modo de funcionamiento. Vale, a ver. Aquí me dice que cambie de modo. Vamos a cambiar de cámara también. Poner en posición, estacionar el camión, el plataforma, no tengo la carga, seleccionado. Vale. A ver qué más cosas tenemos aquí. Los controles son los mismos. Espacio para enganchar. Ver las portillas. Vale. Bueno, vamos a probar. A ver, debemos de cambiar la vista. Lo primero. Vista exterior. Vale, esto me gusta más. Vale, se han desplegado las patas estas de apoyo. De refuerzo y nada. Vamos a ver cómo va esto. Eso está bien. Este también. Vale, ahora tendré que girar un poco. Vale, estiramos. Mira, ya lo he enganchado. Vale. Eso lo tenemos. Vamos a subir hacia arriba. Vale, vamos a girar un poco. Con precaución. Con precaución. Bueno. Un poquito hacia el otro lado. Un poquito más. Y ahí estiramos. Vale. Vamos a bajar a ver qué tal. Hostia, hostia, que la liamos. Vale. Ahora. Bueno. Ahí está. Un poquito más. Ahí, ahí lo tendríamos. Desenganchamos. Y lo tenemos. Encender el generador. Vale. Vamos a ver. Salimos. Y lo encendemos. Y lo encendemos. Hablar con hub. Vamos bien. Hemos dejado aquí todo desplegado. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo. La panora ha destrozado el techo. He debido dañar varias tuberías durante el proceso. Necesito un nuevo revestimiento. Vale. La panora ha destrozado el techo. Y luego drive al material material local. Para pegar las partes necesarias. Vamos. No nos gastamos tiempo. Vale. Ahora que ahí cerca tiene una grúa de torre que nos deja utilizar. ¿Puedo usarla para sacar la farola del techo? Ok. Está claro. O mira. Aquí. Hay una farola. Que se saque. Se ha caído en el techo. Y debemos de quitarla. Y luego supongo que reparar el techo. Me supongo. Pues nada. Vamos a ver. Os han dicho que en la obra esta de al lado nos dejan la grúa esta. Vamos allá. Vale. A ver. Como va esto. Tengenal. Vale. Hacia adelante. Enganchar con espacio. Lo mismo. Vale. Que puedo girar las cosas. Ok. Pues nada. Vamos a ver. A ver. ¿Dónde estamos? Tenemos que girar. Vamos a retirar primero la farola caída. Aquí se supone que se estira. Guau de maravilla. A ver. Bajamos. Ahí me lo daba ya. Ahí me lo tenemos. Lo enganchamos. Y ahora tenemos que dejarla, supongo, en el sitio que tenemos marcado ahí bajo en el suelo. Bueno. Vamos a girar los objetos. Vale. A ver. Primero de todo recogemos un poco. Un poco. Un poco más hacia adelante. Un poquito a la derecha. Un poco. Un poco. Hostia. ¿Cómo va esto? Vale. A ver. Vamos a probar eso que nos decía. De girar. Supuestamente. Si hago así. Ahí lo estoy girando. Vale. Un poquito más a la izquierda. Un poquito más. Vamos a tirar un poquito hacia adelante. Con cuidado de no reventar el techo más. Y vamos a ir bajando a ver qué tal. Buah. Perfecto. Casi. Ya se acoplamos. A ver si la luz se tapa completada. Eso lo tenemos. Subir el camión plataforma. Vale. Vamos a subir esto. Está chula la grúa esta. Vale. 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 Pues salimos de aquí. Ok. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Un martillo que hay aquí. Progresa. Progresa. Se ha encontrado un coleccionable. Uno de cien. Bueno. Ya tenemos uno. Y nada mi gente. Vamos a dejar aquí el vídeo. En el próximo episodio seguiremos viendo. Y eso. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.